El Ombudsperson Felipe Nieto Bastida declinó pronunciarse sobre la posible violación a los derechos humanos de automovilistas que podrían enfrentar hasta seis años de prisión si manejan en estado de ebriedad, aun y cuando por el momento no se ha publicado la reforma al Código Penal propuesta por los diputados Hugo Alday y Guillermo Brams para que quienes manejen bajo los efectos del alcohol o bien de sustancias psicotrópicas, enfrenten además de multas económicas, prisión por hasta seis años, son varios los sectores de la sociedad que ya se han manifestado en contra. Al respecto el Ombudsperson indicó que hasta que no reciban una queja no podrían pronunciarse al respecto. En otro orden de ideas dio a conocer que en lo que va de este año no han emitido ninguna recomendación. Respecto de recomendaciones que se hayan emitido, tenemos procesos conciliatorios que eran expedientes que estaban perforados para recomendaciones las cuales hemos llegado a conciliar con autoridades. Llevamos más de diez expedientes.